A falta de unos meses para que entre la época estival y menos aún para la Semana Santa, los vecinos de Matalascañas trabajan con ahínco para mejorar el núcleo costero y que el turismo que llegue se encuentre como en su casa. La mayoría de los establecimientos están abiertos y trabajan a pleno rendimiento. Parece que este año empieza a haber un pequeño repunte en la economía de la zona. La gente tiene ganas ya de empezar a venir por las playas, en este caso en Matalascañas, y repunte se está notando un poquito, se está notando que la gente ya está empezando a gastar un poquito más. Aunque los turistas comienzan a llegar y la playa se adecenta todo lo rápido que se puede, muchos vecinos siguen mostrando su pesar por la dejadez que sufre el núcleo costero por parte del ayuntamiento. En esta línea los vecinos hacen hincapié en la necesidad de una regeneración de la arena de la playa, en la carencia de servicios en el núcleo costero y la importancia de que las distintas administraciones inviertan en la zona. La arena está cortita porque desde 2008, 2009, 2010 había unos temporales que se ha llevado mucha arena, entonces eso tarda en traerlo mucho tiempo y degenerarse tarda mucho y está cortita. Dice que iban a echar arena no sé quién, medio ambiente en el que iban a echar arena, pero la echarán para el verano porque todavía no han traído nada. Sé de que Caño Guerrero, por ejemplo, le hace falta que darle un poquito más, de echarle un poquito más cuenta, ¿no? Porque la baldosa, todas esas cosas, y tú sabes que esas cosas hay que arreglarlas poquito a poco. Exactamente, yo creo que sí, un poquito hacía falta, un repasito. De hecho, hace unos días que las distintas asociaciones y colectivos de la zona se concentraron para demandar al consistorio una serie de reivindicaciones. Un plan de dinamización turística, también un plan de incentivos para aquellos negocios que subsisten durante la época más fría, la época del invierno. Pedimos más inversiones desde todas las administraciones, la regeneración de la costa, en infraestructuras. Los más de 2.000 vecinos que viven durante todo el año en Matalascañas reivindican más cuidados para su núcleo costero. De hecho, quieren que esta localidad vuelva a lucir como hace años, cuando ellos mismos recuerdan que se trataba de un paraíso al lado del mar.